Hater si ven esto no me tiren hate, si lo hacen lo bloqueo y ademas no me pongan restriccion de edad Bajen el volumen y comencemos con el video ¿Por qué tú fuiste el signo de más? Yo me sentía muy equis Espera, ¿era un chiste matemático? ¡Ay, me vuelves loca! ¡Ay, no seas tan cuadrada! ¡Ay, no seas tan cuadrada!